Yo soy alto, quita tu pan, así como que se da cuando se me sale RES cameo Cue elato de enero traso enero Yo soy ranked orario, la gente quiere cambiar Cearson te va a pasar y la gente power Vienza a competir como que se haga Tienes que traer y distingumbar Me creemos que van a ouvir que las canciones Te va a pasar y la gente power Dile qué manda Te va a pasar y la gente power Viene mucho tiempo Nos vemos en candır ¡Uy! 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 Yo no me sé ni si no me la ni Para saber lo que me parece No me sé si no me lo es Y yo nunca me he dado cuenta Quiero pensar en tu cara Yo no me sé ni si no me la ni Para saber lo que me parece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!